Soraya, explícale lo que viene. Pues hablando de Katanas, nuestro siguiente artista lleva más de 30 años practicando con ella, imaginaos. Va a ser uno de los números más interesantes y más arriesgados que vais a ver en mucho tiempo a la televisión. Viene directamente desde Japón y él es Hayashi. ¡Sóveni! ¡Ve! ¡Ay! ¡Fa! ¡Eis! Mira cómo se le escapen las pavas, yo me tiro de aquí. ¡Eis! ¡San! ¡Para! ¡San! ¡Iis! ¡Para! ¡Eis! ¡Ay! ¡Estos! ¡Estos son mis ayudantes, Tony y Georg! ¡Necesito un ayudante más! ¡Para favor! ¡Señora Kompas! ¡No, no, no, no! ¡Señora Campos, no! ¡Señora Campos! ¡Otra, otra! ¡Vaya, Teresa, que quiere cortarte ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, otra, otra! ¡No, no! ¡Yo no me corto! ¡Ya sabemos! ¡Ah! ¡Topacio! 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 ¡Por favor! ¡Ven aquí! ¡Topacio! 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 ¿Yo? ¡Sí! ¡Topacio, por favor! ¿Te conocen en Japón? ¡Ay, bravo Japón! ¡Un aplauso para Japón! ¡Miki! Estuvo usted muy bien ahí arriba, Miki! ¡Qué mal! ¡No, por favor! Yo no tengo la culpa de trabajar con Jorge Javier, ¿verdad, María Teresa? No me hagas nada, no me hagas daño, ¿eh? ¡Topacio! Voy a hacer una demostración de precisión extrema con mi cantana. Es muy importante que se mantenga quieto una vez que se hace en la posición. ¡Quieta, quieta! ¿Puedes hacerlo? Eh, vamos a intentarlo. We're gonna try. ¡Vuelo! Ok. Mmm, por favor, tumbate aquí. Que me ayuden ellos, por favor. Ok, can you help me, please? Help? Ok, yeah. Please help. Oh, thank you. Oh, thank you. I'm Emil. Ay, cuidado que estoy embarazada, por favor. María Teresa, por favor. Estoy tranquilísima. Por favor, no te muevas. No te muevas. Todo esto por Mario Vaquerizo te voy a matar. A ver, te metes. Dios mío. Ay, Dios. Ay. 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 No respires como las radiografías. Por tu madre, to pasión. No te muevas. Por tu madre, to pasión. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Que querían un beso en la boca! ¡Que morro tiene! ¡Oh! ¡Pareate en esa! Con Shin Chan. ¡Oh! ¡Oh! por favor no basta basta esto no no problem no problem ok por favor comprueba la katana toca toca pero en la punta y ahora por favor mira otra vez de esta tela no tanto no por favor con los pocos que me han pagado se la pone maria teresa por favor no no me hagan eso maria teresa por favor Josefantusa para la vida es solo para que mires que no se ve nada vale 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 puedes ver algo no es mentira siempre me engañan no vamos a hacer una prueba por favor no te muevas pero que no puedo si estoy nerviosa es una prueba 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 para que no se lo que se vea que realmente realmente no puede ver nada voy a hacer esta demostración completamente gracias por favor este espacio no veo nada ya está y el aplauso espera espera el aplauso 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 very important de aplausos for the public de aplausos el patio por favor ponme la banda de tema ok ok ajustado me voy a vengar vas a ver japonesito todo esto venga HohMuchas gracias Rrrra thank you Topafio Venga Topafio puede sentarte espera 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 entonces no gracias gracias disparate le pasa ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Vamos!